Soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy podrás realizarle una pregunta al tarot totalmente gratis. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben a lo largo de la semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para saber la respuesta a la pregunta que le realizarás al tarot, vas a decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, deseo saber, eliges uno de los cuatro mazos que están delante de ti y esa será tu respuesta. Para los que decidieron que la respuesta a su pregunta sería el mazo número uno, esto les dice su respuesta. Es un nunca porque necesitas invertir mucho dinero. Hay un conflicto entre tres personas que no pueden tomar una decisión concreta para esto beneficiarte y obviamente va a haber mucho conflicto. Por eso es que tu respuesta es nunca porque hay que invertir mucho dinero. Hay que ponerse de acuerdo. Tres personas son tres personas totalmente diferentes. Algunas quieren unas cosas, otros otras. Entonces es muy complicado. Por eso es que nunca esa es la respuesta porque te va a traer muchos problemas. Si tú decidiste que el mazo número dos sería la respuesta a tu pregunta. Te dice lo siguiente. Es un tal vez. Aquí para que esta respuesta sea benéfica para ti. Aquí te dice que es un tal vez. Necesitas realmente saber qué es lo que quieres, qué es lo que vas a decir y cómo lo vas a pedir para que emocionalmente puedas convencer a las personas que estén involucradas en esta toma de decisión o para que puedas tomar decisiones correctas. Entonces es un tal vez a tu respuesta. ¿Ok? Para los que decidieron que el mazo número tres sería la respuesta a su pregunta. Esta es la respuesta. Es un no. Por el momento no es posible. Hay ahí una situación de emociones constantes que están cambiando. Hay tres personas involucradas y esto va a tener un costo muy elevado. Por eso es que no. La respuesta a tu pregunta es no. Si los que decidieron que su respuesta a la pregunta sería el mazo número cuatro. Esta es la respuesta. Aquí les dice es un sí. Sí. Esa es la respuesta. Es algo muy bueno. Es algo que tú tienes que trabajar. Es una decisión que te va a llevar a el éxito, a la prosperidad. Si es buena opción lo que tú estás pensando o la buena o la decisión que tú quieres tomar es un sí rotundo. Así que no dudes en dar ese paso y en llevar a cabo esa situación o esa energía de positivismo a esta respuesta. Es un sí rotundo. Espero te haya gustado la respuesta de las cartas a tu pregunta. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!